No necesita mucha presentación, porque es un hombre de la casa, es un hombre del riñón académico. Digo, de la casa de Racing Club y también de esta casa de Racing Online, porque lo conocemos mucho. Yo le puedo decir, se llama Juan Ramón Fleita, pero para los amigos es el lagarto. Lagarto querido, el Tano Cochimilo y Diego Morris te dan la bienvenida a esto de Racing. ¿Cómo te va? Hola, Cochi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está el equipo? Un saludo para toda la audiencia, todos los hinchas. Es un placer enorme estar acá hablando junto a todos ustedes, para toda la gente de Racing. Un placer, gracias por la diferencia, como siempre. De este lado, de los que se ven, estamos la gente un poquito más seria, ¿viste? Morris y yo, y del otro lado tenemos a la productora Marina, a Fede Roncino, que ya lo conocés y bastante, a Haka Díaz en la producción. Pero bueno, ¿cómo estás vos? Lo más importante, quiero saber cómo estás vos en la actualidad, anímicamente, cómo andás, ahí que la vida, viste, siempre nos va golpeando un poquito. No, bien, bien, gracias a Dios, bien, muy bien. Bueno, acá, bueno, laburando en el club, la estructura del fútbol, el conjunto de la familia, gracias a Dios, bueno, con cuatro hijos hermosos, mi señora, una gran compañera, así que bueno, y con salud sobre todas las cosas, ¿no? Así que no, bien, bien, bien. Obviamente sí, la vida, a ver, en general siempre, ¿no? Todos los días vos tenés que sortear obstáculos en el día a día, de diferente manera, y bueno, y mucho más en la vida misma, ¿no es cierto? Pero bueno, todas esas cosas te van haciendo fuertes. Sí, exactamente, y vos sabés de eso, ¿no? A lo largo de toda tu vida. La otra vez estaba, no sé por qué se me vino a la mente, viste, cuando uno dice, bueno, va a salir tal o cual persona, uno se va acordando. Nosotros hemos hablado muchísimas veces, personalmente, en el prediotita, aquí en este programa, y demás. Y vos sabés que el otro día me vino a la mente una frase que habías dicho, que es de la vida, ¿no? Y digo, ¿cuánto valor tiene? Y qué admiración. Corregime si me equivoco, porque no me acuerdo tal cual, pero la palabra es como que en algún momento habías dicho, comí bien por primera vez a los 18 años en la pensión de Racing, ¿no? Sí, tal cual, y cuando dije eso, a ver, yo hacía alusión, digamos, a comer, a tener una entrada, a comer un plato principal y a comer un postre, ¿no es cierto? A eso me refería, ¿no? Obviamente que sí, a ver, uno de pibe pasó muchas vicisitudes, necesidades, ¿no? Pero siempre buscando salir adelante, ¿no? Yo nací en una familia, bueno, muy humilde, donde mis viejos al año y medio vinieron acá a Buenos Aires, pues yo soy de Las Toscas, un pueblo. Sí, señor, Santa Fe, Las Toscas. Y bueno, al año y medio vinieron aquí, al año y medio mío de vida, vinieron a Buenos Aires, precisamente a la isla Maciel, a buscar una mejoría socioeconómica, ¿no es cierto? Mi vieja es un tipo laburante de toda la vida, pero bueno, y mi vieja, bueno, ayudaba en lo que podía, pero con unos valores de vida tremendos que se lo agradezco en el alma, porque eso se lo inculco a mis hijos, el valor de las cosas, el compromiso, mismo a los jugadores de fútbol, ¿no es cierto? El valor de las cosas y, bueno, los valores de la vida, ¿no? Y gracias a Dios me formaron de esa manera, en lo cual uno estaba muy agradecido por toda esa enseñanza de vida, más que nada, más allá de las necesidades que, bueno, que hemos pasado. Te pregunto de esto porque está bueno recordarlo, porque para mí siempre eso es un ejemplo, y hay muchos chicos hoy, y bueno, te debe pasar a vos con tus hijos seguramente, que gracias a Dios tienen mucho más de lo que vos tenés, a mí me pasan con mis hijos, y cuando lo... Es como que los pibes de ahora, ¿viste? Todo es inmediato, todo es ya, todo es la play, todo es la tecnología, todo es rapidez, y en el fútbol también, ¿no? Digo, también cambió, porque me imagino que no es lo mismo con sus ventajas y desventajas, ¿no? Vos me podrás decir, si ves alguna desventaja de hoy, como los pibes tienen tantas cosas ya en las concentraciones, en los entrenamientos, y por ahí en la época tuya era todo más a pulmón, era más distinto, no solamente vos, sino toda la generación en la mayoría de los clubes. Sin duda también, sin duda que son otros tiempos los que hoy, digamos, nos toca vivir, a la época mía, nuestra, de años atrás, pero no solamente en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Los pibes hoy tienen mucha más herramienta para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno de lo futbolístico es que hoy los pibes cuentan con muchas herramientas, como buenas canchas, buena ropa, te hablo de lo que es deportivamente hablando, tienen área de psicología, de nutrición, muchas, muchas herramientas, ¿no? Mucho medio de información, la red de que por ahí juegan a favor y en contra en muchos casos, después te explico por qué, y en la sociedad también, ¿no? Se vive en otros tiempos, se vive como a otra velocidad, vos bien lo decías, hoy es como todo apurado, pero no solamente los pibes, la gente en general, la sociedad está en una velocidad a full, o sea, vos lo ves, a veces vas por la calle y ves las caras de mucha gente, y lo dice todo, ¿no? De los nervios, la ansiedad, del día a día, y se han perdido valores, valores, tanto en la vida como en el fútbol, y te decía que tienen herramientas, en este caso, a favor y en contra, a favor, como te decía antes, digamos, de todas esas herramientas, te decía, de lo que tiene que ver con los futbolísticos, de las canchas, de los psicológicos, del departamento de psicología, nutrición, en las calles, hoy en día, los pibes, la sociedad, los pibes tienen, incluso, este, no sé, muchas más herramientas para crecer, pero también la utilizan para mal, y en el fútbol, yo te decía, el tema de las redes, es una de las cosas por las cuales muchos, sobre todo muchos pibes, por ahí no la saben manejar, los marean, el entorno externo del jugador, y te hablo, no solamente de un pibe juvenil, sino de un jugador profesional, a veces el entorno externo del jugador no lo favorece, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces vos tenés, hay pibes, hay jugadores que tienen un potencial enorme, que no lo sacan a relucir, porque a veces caen presos de ese mismo factor que te decía, del entorno externo, de los amigos, de la junta, de la familia misma, que por ahí no pueden contenerlo, desde su representante, desde las redes, lamentablemente, las redes están buenas por un lado, y por otro lado, si no las saben canalizar, les hace daño, porque hay muchos jugadores, y te hablo de infantil, inferiores, y primera división, que a veces son presos de las redes sociales, ¿por qué? Porque a veces se ponen tanto en la foto, sacándose fotos, como si fueran el gran crack, y lo digo con total... Humildad. Buena intención, ¿no? Suben tantas, están tantas fotos de ellos mismos, ¿no? Que eso después los hace esclavos, porque lo que suben las redes, que son grandes jugadores, grandes cracks, como que ya se van a la primera, o que son la figura máxima, lo tienen que demostrar en la cancha, entonces, hoy en día, lamentablemente, hay mucho más, o hay muchos jugadores más de redes sociales, que de cancha mismo, no sé si me entiendes. Eso es un título, ¿eh? Es un título, y es muy bueno lo que decir. Acá está Dieguito, que seguro también tiene varias consultas para realizarte, amigo. ¿Cómo te va, Juan? Un saludo para vos y para toda la familia. Gracias, Diego, igualmente. Yo estaba pensando en esto que decías, ¿no? Y en realidad, vos sos uno de los tipos que hace muchos años que está en el club, pasaste por un montón de lugares, de entrenador, incluso estuviste dirigiendo la primera en alguna ocasión, y conocés a todos los pibes estos que están hoy debutando en Racing, que están haciendo sus primeros pasos, yo qué sé, el Chico Ojeda, Tomás Pérez, que tiene 17, mismo Saliadarre, Baltasar, Rodríguez, o sea, digo, o Toto Avilés y Santi Quiroz. Y te estás escuchando, digo, claro, con la velocidad, en todo aspecto, que viven ellos, tienen que tener una cabeza, no sé, como la de Lautaro Martínez, porque en realidad, hoy escucho de Toto Avilés, él, que tiene 15 partidos en primera, tal vez muchos no de titular, incluso, y claro, le llega que puede irse a jugar con Messi, y la plata que le va a llegar, y en realidad, también escuchaba que el chico de Boca, Medina, que hace 10 partidos que juega en la primera de Boca de titular, porque siempre tiene como 100 partidos, pero la verdad que nunca seguido, que lo quieren de la Premier, digo, ¿cómo, cómo, a ver, ustedes están detrás de esos pibes? Porque es difícil, ¿no? O sea, más allá de que van a tener la vida hecha, entre comillas, económicamente hablando, viven de una manera muy acelerada en todo aspecto. Tal cual, Diego, tal cual, por eso, como decíamos antes, hoy en día se vive a una velocidad tremenda, ¿no? Y, bueno, todos esos chicos que vos dijiste que, bueno, que hoy están surgiendo en nuestro primer equipo, y los que han estado antes, ¿no? Bueno, tienen sus cualidades, obviamente, futbolísticas, porque por algo han llegado a estar hoy en el plantel profesional, y los que han surgido también, ¿no? Yo creo siempre que vos, para jugar en primera división, y más en un equipo grande como el nuestro, vos podés jugar bien en infantil, en inferior, la podés romper, en reserva la podés romper. Ahora, para llegar a jugar en primera división y mantenerte, tenés que tener otra cabeza distinta, ¿no? Porque esto es como la vida, cuando vos no manejás tus emociones, es difícil manejar los actos de tu vida, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el equilibrio emocional es fundamental, más en el fútbol, con la velocidad que hoy se juega o que se vive, ¿no? Yo digo siempre que la personalidad de las personas no van con los gritos, los ademanes, porque muchas veces se relaciona carácter, personalidad, con hacer ademanes o gritar o ser gritos, ¿no? Bueno, el carácter, la personalidad de la persona está dentro de uno mismo, cómo canaliza cada momento bueno y cada momento malo, y a través de eso, qué emociones, o sea, cómo actúa en base a eso, ¿no es cierto? No sé si me... Sí, clarísimo. Vos sabés que recién... No, pero en base a esto, yo siempre digo lo mismo, siempre, hace años en una charla había un entrenador, en una charla así media informal, y escuché algo que me pareció interesante, y mucho más los pibes que, como decía Juan recién, el tema de infantiles, de inferiores, de reserva, yo lo comparo mucho con el colegio, ¿no? Para mí no está bueno quemar etapas, o sea, vos vas a encontrar en el colegio tal vez un pibe en segundo grado que es mucho más inteligente que todos los compañeros, pero no es que el año que... vas a decir, bueno, el año que viene tiene que pasar a quinto, no, tiene que pasar a tercero, porque en realidad, si vos no lo haces cumplir las etapas, y en el fútbol pasa lo mismo, esto es mi punto de vista, porque yo estaba de acuerdo en esa charla, en algún momento las paga, porque tienen que ir quemando las etapas, es cierto que un pibe que tiene 17 puede debutar en primera si tiene las condiciones para hacerlo, pero no se le puede pedir a ese pibe de 17 que salve a un equipo, salvo que sea Messi, ¿se entiende lo que digo? O sea, y estamos hablando de la ley de la mayoría de los jugadores que son terrenales en el fútbol argentino, ¿no? Clarísimo, digo lo que decís, excelente, y es así, ¿no? Por eso, hoy con la velocidad con la que incluso llegan los pibes a primera, porque hoy tienen mucho más herramienta que en la época de la pequeña, es fundamental la cabeza del individuo, porque vos podés tener factores externos que te puedan ayudar, pero si vos no sabés canalizar eso para potenciar tus cualidades, es tu virtud y mantenerte y crecer desde lo futbolístico plenamente, podés hacer una carrera corta o efímera o no, todo depende de la cabeza del jugador. Por eso, a ver, es muy importante hoy, por eso les decía antes que tienen muchas más herramientas, porque hoy tienen, los jugadores tienen, se le brinda desde el club, la estructura del club, que es un trabajo integral, todo lo que tenga que ver con apoyo psicológico, bueno, neurociencia mismo, bueno, las canchas, buenas vestimentas, buenas pelotas, se le brinda todo el jugador. Por eso, es muy importante que el jugador mismo sepa comprender todo eso que se le está brindando, para que cuando llegue a primera división, más allá de los buenos y los malos momentos, tenga la cabeza firme, fuerte y equilibrada sobre todas las cosas, para poder sostenerse y seguir creciendo dentro de todo ese camino de, bueno, de vicisitudes que se le puede presentar, ¿no? Es fundamental, la cabeza, a ver, en todo orden de la vida, es lo que nos maneja nuestras emociones, el cuerpo, ¿no? Es así, y más en un ambiente como el fútbol, ¿no? Donde todo es ya, ahora, y la vida misma. Vos sabés que a mí me preocupa, no solamente de Racing, obviamente que sí nos preocupa Racing, porque nosotros vivimos para Racing desde nuestro lugar, desde nuestro programa, que como dije recién, es la temporada número 14, hemos mutado como nos tenemos que ir acostumbrando, antes estábamos de lunes a viernes, ahora estamos los sábados, y vamos siempre con la información y en el día a día a través de las redes sociales, vivimos con los chicos de producción pensando contenido, informando al hincha, y a veces me da esa sensación, Lagarto, la gente es como que, y ya pongo, ¿no? Pongo al hincha en general, es como que nunca termina de conformarse con nada, ¿no? Que se entienda lo que digo, porque nosotros estamos las 24 horas informando y siempre falta algo, y es como que nunca está, si hay como una competitividad no manifiesta, que todo el mundo a ver quién postea más, quién pone más, quién tiene la primicia, quién tiene esto, quién tiene aquello, nosotros como decíamos con Morri, ya estamos, yo cerca de los 50, ya estamos un poquito más grandes, hace 20 y pico de años que hacemos esto, porque amamos, porque nos gusta, y entonces tratamos de no estar en esa vorágine. Pero yo lo que veo es en los chicos, en los juveniles que recién debutan y que ponen cosas permanentemente, no sé si están preparados desde la casa y después desde el club, desde el club por todo lo que vos decís, para aceptarlos no, ¿no? Para aceptarlos no. Bueno, debuto en primera y después saco la foto con el auto, saco la foto con la novia de turno, saco la foto con el boliche. No, o aparte, o podés debutar en primera, jugar dos o tres partidos y después volver a reserva, porque puede pasar. Eso me preocupa mucho, me preocupa mucho porque, bueno, uno no quiere dar nombres propios, pero también hay jugadores de primera división que ya están asentados, y les cuesta, hemos tenido jugadores que han pedido ayuda de alguna manera y es como que en el fondo el circo del fútbol continúa, ¿no? Porque después no acordamos de, lamentablemente, determinados jugadores que tomaron malas decisiones y perdieron su vida. Y digo, en el mientras tanto es difícil acompañar a una persona también que no está emocionalmente bien. Por eso me llamó la atención y lo bien que lo pudiste trasladar, ¿no? Las emociones te marcan. Vos fijate, Centurión, por ejemplo, que estuvo en Racing y en Racing varias oportunidades y lo trató de ayudar de alguna manera. La emoción del momento de casi querer sacar al chacho como lo condicionó también en el resto de su carrera, ¿no? Digo, tiene otros problemas seguramente también. Pero digo, el primer ejemplo que me viene a la mente, qué difícil es acompañar en el día a día a todos estos seres humanos. Bueno, sí, tal cual, tal cual. Y lo describiste muy bien. A ver, hoy, bueno, en la formación del jugador, y vos tocaste también, dijiste, hasta el jugador de primera edición, y yo te dije, se los dije antes, desde infantil, juvenil, primera edición, hoy el jugador tiene que tener una contención externa muy importante, que a veces algunos los tienen y otros no. Pero desde el club, bueno, se le brinda esa herramienta para que el pibe, el jugador, tenga esa contención, ¿no? De lo psicológico, de la neurociencia, del consejo de los técnicos, de todo, de todo, para que ellos se vayan encaminando y que sepan que, en este caso, la vida del jugador es así. En Racing tratamos de formar, a ver, no solamente jugadores de fútbol, sino personas, ¿no? Que no solamente, a ver, y más en la estructura de lo que es el fútbol amateur, formar jugadores de fútbol, pero también que sean potables para la sociedad. Para la sociedad. Es muy importante eso. Y que, bueno, y que dentro de eso también está la... Que sepan cómo comportarse tanto en un entrenamiento, en un partido oficial, como en la sociedad misma. Porque los pibes, cuando van a... Cuando salen del club, o sea, hacen su vida privada, pero son jugadores de Racing. Entonces, muy importante, son imagen del club. Más allá de la edad que sea profesional, profesional, infantil o juvenil. Entonces, darle todos esos consejos y herramientas para que ellos sepan y aprendan que el recorrido, el camino del jugador para la ciudad primera, o el recorrido del jugador de primera hasta que se retira, tiene muchas dificultades, ¿no? Y el no es parte de ese crecimiento. Entonces, eso, bueno, son, a ver, cosas, detalles que nosotros se los marcamos constantemente y después, bueno, está, por eso decía, está en el individuo, cómo lo canaliza, en este caso el jugador, ¿no es cierto? Juan, ¿sabés qué te quiero preguntar? Hoy, en líneas generales, ¿no? Sin profundizar mucho, digo, en nombres propios, porque no es la idea, pero digo, hoy Racing, con todo esto, ¿vos creés que está logrando que, porque muchos jugadores de inferiores, es lógico, hay un embudo, ¿no? Todos llegan a tercera, firman su primer reserva, firman su primer contrato, y no todos pueden jugar en Racing, ¿no? Y así le pasará al resto de los jugadores. ¿Vos creés que están bien formados en las inferiores como para que si no puedan jugar y desarrollarse en la primera, lo puedan desarrollarse en la primera de otros clubes que no sea Racing? ¿La mayoría de los chicos? Sí, a ver, primero que todos los pibes que están en el club, por algo están en Racing, ¿no? Porque tienen una cualidad, como para que el día de mañana puedan llegar. Después, en ese recorrido, en ese transcurso recorrido, hay muchas vicisitudes y cosas en el jugador mismo que lo hacen crecer o decrecer. Nosotros siempre decimos, porque, a ver, la parte por ahí más dura de los técnicos es decirle al jugador, en diciembre al juvenil que cuando queda libre, ¿se entiende? Esa es la parte madura del técnico en el año, ¿no? Entonces, se lo forma a todos los jugadores, se les brinda toda esa herramienta para que puedan potenciar y sumar a sus cualidades técnicas para que puedan llegar a la primera división. Ahora, después, como te decía, en ese camino hay un montón de factores que a veces hacen que se logre ese objetivo o no, pero sí formarlo como jugadores de fútbol, que puede ser o en Racing o puede ser en otro club. ¿Cuántos casos han pasado y pasan y pasarán de chicos que no han llegado a nuestra primera división y han quedado libre y han explotado en otro club más chico, por ejemplo, u otro club, o en otra categoría. O sea, siempre tratamos de ayudarle, aconsejarlo de la mejor manera, en todo sentido, al jugador, que cuando vos, sobre todo en un golpe duro, cuando tenés que dejar libre a un pibe, se le deja libre, que no es Racing solamente, que no se termina ahí la carrera, sino que continúa. Y todo lo contrario para aquel pibe que continúa en el club buscando lograr su objetivo que sea la primera división de Racing. Pero sí, se lo va preparando. Obviamente después, como todo, está en el individuo cómo toma las cosas, ¿no es cierto? Cómo se va nutriendo, de qué manera se va nutriendo con las herramientas que se le brinda cuando pasa, cuando llega este caso. Juan, te quiero preguntar específicamente, porque vos conocés como pocos a los chicos de inferiores de Racing. Y siempre se, a ver, muchos cometen el error, no digo que yo no lo cometa, yo lo que pasa que yo hace mucho tiempo que hablé con Miguel Gomis fuera de micrófono y tuvimos una charla y en la que él me dijo que yo estaba de acuerdo, que para él, por ejemplo, en las inferiores no debería haber tabla de posiciones, que se jueguen los partidos, sí, pero que no haya tabla para, me acuerdo que me dijo una vez, los cuatro centrales, o sea, los cuatro de la defensa en muchos equipos son todos marcadores centrales, porque son todos grandotes y no les enseñan a salir jugando. Bueno, un montón de cosas, eso me lo dijo hace muchos años y a mí me pareció muy interesante. Y hoy dice, ¿cómo andan las inferiores de Racing? Y miran la tabla de posiciones de todas las categorías y ahí se dan cuenta si anda bien o si anda mal. Yo quiero hacerte una pregunta un poco más general y que vos me digas si en Racing el futuro, que son los pibes inferiores, en el corto o mediano plazo vamos a ver cosas interesantes, más allá de las tablas de posiciones de las inferiores, porque hoy, claro, la reserva está segunda, tercera, y la gente dice, uy, mirá, si la cuarta está jugando en la reserva gran parte de la cuarta, quiere decir que Racing viene bien, en ese aspecto en el corto plazo, pero digo, vos que estás ahí, porque sé que estás encargado hoy de toda la parte de entrenamiento y todo ese tipo de cosas interesantes para ver el día a día de todos los chicos, ¿qué le puede decir al hincha Racing que está escuchando de cara al futuro? O sea, sí, Racing, la verdad, quédense tranquilos porque tiene muy buenos pibes en todos los aspectos, más allá de todo lo que veníamos hablando, porque después lo otro, lo de la cabeza, que a mí me parece fundamental lo que dijiste, eso va en cada uno, individualmente, en cada jugador, ¿no? Sí, mira, Diego, Racing en las inferiores, bueno, siempre, a lo largo de todos estos años, ha sacado y sigue sacando jugadores, y hoy todos los pibes que hoy están en el club, como te decía antes, les decía antes, cada uno tiene una cualidad, una virtud para llegar a la primera división, ¿no? Algunos tienen un potencial más que otro, pero sí hay muy buenos jugadores, muy buenos proyectos, que hay que llevarlo, bueno, de a poco, y bueno, que ya sea potencial para crecer y llegar el día de mañana a la primera división, algunos lo harán, otros no, pero sí hay buenos jugadores, buenos proyectos, hay que llevarlo despacio, nada mejor que la formación apropiada para que aquel, salvo que sea un distinto, como dijiste antes, un Messi, bueno, pero después hay muy buenos jugadores, hay muy buenos jugadores realmente, no te voy a dar el nombre para no susceptibilizar a nadie, pero hay muy buenos proyectos, en lo cual hay que seguir formándolo, potenciándolo, no solamente de lo técnico, táctico, sino principalmente de lo psicológico, ¿no es cierto? Porque hoy en día, como hablábamos anteriormente, el factor emocional en el fútbol es un papel preponderante, porque hay que, una cosa, entrar a jugar un partido de juvenil y otra cosa, jugar un partido con estadio lleno, ¿no? Entonces, cambia, por eso siempre hago hincapié en que es una lástima en que no hayan partidos preliminares de reserva, ¿por qué? Porque hay un factor fundamental que vos en la semana no lo podés entrenar, que es el factor psicológico de que los pibes puedan vivir la previa de un partido de primera división arrancando con 100 personas y terminando con 60.000, 70.000 personas, ¿no? Y eso es un factor fundamental, es una lástima que la reserva, hablo en general, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que no haya preliminar, porque aparte de eso, también en el hincha se genera una una cosa familiar, ¿no? De que conozcan a los pibes, de que vayan antes para conocer a los pibes como van y que vayan viendo los futuros, los futuros, este proyecto. Lo que decís vos es bárbaro, porque en la época de Diego y en la mía que te íbamos a ir a ver a vos y al piojo y al resto de los muchachos, este, había preliminar, entonces vos ya automáticamente ibas conociendo más, porque llegabas antes con tu viejo de la mano, o ya más adolescente, te ibas solo con tus amigos, y vos llegabas y escuchabas un gol, o mirabas y preguntabas cómo va la reserva y lo vas conociendo. Hoy está todo, todo económicamente, ¿no? Que la televisión... Es más de la época, mi viejo se me da cuenta que veía tres partidos. Sí, mi viejo, no sé, tercera, reserva y primera, ¿no? Tres partidos veía. Mi viejo también, claro. Pero a lo que voy ahora, ¿no? Viste que lo hacen los viernes, los jueves a la mañana, los viernes a la mañana, la gente normal labura, digamos, ¿no? Entonces vos no podés ir a verlo, ya es complicado a veces poder ir a verlo el día en la semana a tu equipo, porque antes cuando eramos muy chicos, jugaban los sábados y los domingos, todos los partidos juntos y listo. Todo fue cambiando. Juan, y te hago una de las últimas y te liberamos agradeciéndote porque ya entre una cosa y otra hace como media hora que te tenemos del otro lado, pero para nosotros... Todo lo que quieras, un placer. Para nosotros es un honor, es un placer porque estamos a gusto con todo lo que decís y la verdad es que aprendemos y escuchamos porque es muy rico escucharte. Pero te quiero llevar un poco, jugando un poquito, ¿no? Porque tengo acá amigo, por ejemplo, un amigo, Leandro Redelico, me dice, vi el primer gol, vi el gol de Taco, el gol de Chilena, ya hace más de 30 años. Mirá cómo pasan los años, ¿no? Qué viejos que estamos, ¿no? Estamos hablando de 30 años, estamos todos viejos, gracias a Dios podemos seguir contándola. Pero digo, ¿cómo cambian todas las épocas, no? Porque un lagarto fleita... No hay más goles de chilenas, chico. No, no hay más goles de chilenas y no hay muchos nueve, ¿no? Digo, no hay muchos delanteros que conviertan tanto... ¿Cuánto valdría un lagarto fleita hoy en el fútbol argentino con lo que se paga, lagarto? ¿Eh? Era más difícil vivir después. Por eso yo digo, es un mérito para ustedes, los jugadores, poder reinventarse, ¿no? Porque ahora por ahí un jugador no juega más y se salva económicamente, qué sé yo, para otra cosa. O le invertirá la guita y... Pero en la época de ustedes tenían que seguir laburando. Sí, no, tal cual, tal cual, Tainito, tal cual. Y fíjate que hoy en día hasta las redes sociales ayudan al jugador de hoy. ¿Por qué? Porque hoy un jugador hace un posteo, un jugador profesional hace un posteo y tenés 50 o 100.000 seguidores. Entonces ellos ya van facturando de esa cantidad de seguidores y publicidades. O sea, es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, sí, como vos decías, antes era mucho más difícil todo, más, este, que no, o sea, a ver, había mucha necesidad de la mente y todo costaba, ¿no? Pero bueno, eran tiempos donde uno, la cual también de lo personal aprendió mucho y más allá de que todo costaba y fue una enseñanza para mí, ¿no? Nunca me voy a olvidar de cuando pisé, mirá, cuando pisé, y ahora te apunto por qué quiero ir, a dónde quiero ir con esto. El primer día que piso el vestuario, Néstor Favri me dice, nene, mirá que el fútbol es un juego y con el fútbol no se juega. Me quedó grabadísimo, me quedó grabadísimo, pero para toda mi vida, no solamente el fútbol, toda mi vida, y así es la vida, la vida es un juego, pero con la vida no se juega, ¿me entendés? Y a qué frase cómo te quedó, ¿no? Me quedó, bueno, y hoy en día, viste, qué sé yo, por ahí, por ahí como que faltan esos caciques, esos consejeros, esos consejeros que teníamos antes, no sé, hoy debe pasar que obviamente los grandes, ellos los pillú, los arias, los hablan a los chicos, sí, pero antes las cosas te quedaban marcadas, yo no sé si hoy la palabra de un grande, de un profesional, de cualquier equipo, a un pibe, ese consejo, al pibe le queda, como me quedó a mí esas palabras, ¿no? Entonces, otro tiempo, y sí, antes había que apechugarla, más en el tiempo difícil del club, institucional, mucho más todavía, pero bueno, por suerte, hoy ha cambiado para bien en cuanto a a lo que, jugar de fútbol, tiene muchas más herramientas, mucha más posibilidad de crecer, no solamente como jugar de fútbol, sino económicamente, por lo que te decía, en las redes sociales, que publicidad, que esto, que lo otro, y tiene muchas más oportunidades, no otros números, pero bueno, se dio así, y uno está orgulloso de la de la carrera que uno pudo haber hecho, más allá de de haber atravesado momentos difíciles en mi vida, como fue el tema de la enfermedad, del cáncer, que fue una lesión de vida también, y bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, y acá estamos. y es verdad, y para nosotros es un placer que estés, y escuchá, y antes de despedirte, aquí en el chat en vivo, en YouTube, que la gente nos está viendo, todas palabras de reconocimiento para vos, está buenísima la charla, un fenómeno escucharlo al lagarto, y bueno, algunas preguntas, no te quiero extender mucho, pero breve, por ejemplo, uno pregunta, para acá, porque acá pasan tan rápido que ya los pierdo, lo tenía acá, uno me dijo, preguntale al lagarto que lo tuvo a Baltasar Rodríguez, cómo lo ve, que lo tuvo en reserva, bueno, cosas así, que preguntan mucho por los chicos, que valoran tu paso también por la reserva, muchos de los que están hoy en primera, los conoces a casi todos. Sí, sí, la verdad que, bueno, sí, primero Balta, un jugador bárbaro, es el típico volante interno con llegada de gol, despliegue, plasticidad, juego, pegada, la verdad, un jugador, este, bastante completo, digo bastante completo, porque siempre en el fútbol, tanto el jugador de juveniles como de primera edición, tiene que seguir perfeccionándose, y es un jugador bárbaro, bueno, él tanto, bueno, este, como todos los chicos que hoy en día están, que han estado en su paso cuando estuvimos ahí con Fabio, con Fabio Acosta en la reserva, donde en su momento hemos formado un grupo prácticamente de pibes nuevo, un grupo nuevo, el año pasado, y hoy me pone también contento el presente de los chicos, ¿no? Porque era una cuestión madurativa, cronológica, este año iban a estar mucho mejor, bueno, ya obviamente del gran trabajo de Seba, y se queda y todo el cuerpo técnico que están haciendo en reserva, ¿no? este, se han potenciado y bueno, es el orgullo, a ver, el mayor logro y el gol más lindo que uno como, de este lado, como técnico, tiene, es que los chicos lleguen a primera edición, ¿no? y bueno, eso es lo más importante, porque al fin y al cabo en la estructura del fútbol trabajamos para eso, ¿no? Para Racing, por sobre todas las cosas, y bueno, este, y van a seguir surgiendo, porque como les decía antes, hay muchos y muy buenos jugadores, pero hay que llevarlo despacio, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Lagarto querido, un placer, amigazo, que puedas estar, este, aquí, este, en los micrófonos y con la camarita prendida para que la gente te vea en YouTube, te digo, si te me pongo a leer, tengo más de 50 y pico mensajes, 60 mensajes, este, todo de agradecimiento. Y el Lagarto, en la década del 90, formaba parte de una banda, que eran, una banda de dos, que eran los Ligeritos, que le había puesto, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Porque uno que tiene hoy, por ejemplo, 20 años, no sabe que, dice los Ligeritos, ¿qué son? La Copa Centenarios, esa, cuando yo te nombro la Copa Centenarios, se te viene rápidamente un montón de momentos y de imágenes a la cabeza, Lagarto. Terrible. Sí, sí, cuando dicen Copa Centenarios, se me viene a la cabeza el gol más lindo que hice en mi carrera. Ese, a Independiente, ¿no? Sí, y elijo ese gol por el contexto en general. ¿Por qué? Primero, porque esa noche hice dos goles contra el rival de siempre, fue una llave de eliminación y se lo ganamos de ida y de vuelta y lo dejamos afuera. Es extraordinario. El gol más lindo de mi carrera lo hice con mi camiseta y la cancha de Racing ante el eterno final y lo dejamos afuera. Es extraordinario. Esta es la mejor manera de cerrar la nota, dando una explicación y contando por qué elegiste ese gol. Lagarto, querido, siempre sos bienvenido. Te mando un abrazo gigante. No digamos nada, Lagarto, si llegas a tirarte así hoy, te rompete los huesos, ¿no? No se tira nadie así hoy. No. Si me tiras de chilena, vení con un crique, me iban. Un abrazo gigante, Lagarto, gracias por estar del otro lado. Saludos a todos los índices de Racing, con el corazón, beso grande. Ahí, así estaba, así pasaba, este, como digo, no necesita presentación, con decirle, el Lagarto, Juan Ramón de las Toscas.